Un homenaje a nuestros ídolos auténticos de Caete, señores. Una canción que dice... Que se veis listo a subir, ya se tengo ganas. Con el corazón le dije que la va a irse. Y dije una volada de pesado y sentí así preso porque me olvidaba. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! Cuando la pasé bailaba en una falta. Y en la habitación sonaron las campanas. Hasta que sentí el ruido de una botán. Y además de la vez mega hecho toda la pelota. Y se veis listo... Daca a ti una abogado había pensar. Desactiva siempre, supongo que me olvidaba. Daca a ti una abogado había pensar. Desactiva siempre, supongo que me olvidaba. Para adentro me vino y se me vino encima Y se le notó la marcha de la lona Me di cuenta que va la hija del comisario Y me van a dar como 20 mil años Buscate un abogado de empezar Y se activa sin preso porque me lo olvidaba Buscate un abogado de empezar Y se activa sin preso porque me lo olvidaba Buscate un abogado de empezar Buscate el abogado de empezar Y se activa sin preso porque me lo olvidaba Buscate un abogado de empezar Y se activa sin preso porque me lo olvidaba Buscate un abogado de empezar Gracias.